¡Chemí, compadre! ¡Sacama! Este amor apasiona Y a todo el mundo Hoy vuelve Hoy caminando al sur Aunque no me dulcura De querer Nos dejamos ascendiendo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías con mucha razón Le hago caso al corazón Y te muero por volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver A tus brazos Y volver 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 Nos dejamos más de tiempo, pero le volvió el momento, y de verle. Tu querida, tu llamador, levanta el corazón, y me va a perdonar. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Y que lloré hasta donde estés, yo me perdés, yo me perdés. Y volver, volver, volver. Cantar a pie.